Anoche Anoche te soñé y eras mía Anoche tú conmigo dormías Anoche cuánto amor existía Anoche con amor te decía Que te quiero más Ahora mucho más Que te llevo dentro mío Que te quiero más Que te siento así Muy cerca de mí Que mi vida te la entrego Que te quiero a ti Yo te amo Yo te extraño Y estaré junto a ti hasta morir Anoche me besabas dormida Anoche con amor me decías Que te quiero más Que te quiero más Que te quiero a ti Yo te amo Yo te extraño Y estaré junto a ti hasta morir Que te quiero más Que te quiero más Ahora mucho más Que te llevo dentro mío Que te quiero más Que te siento así Muy cerca de mí Que mi vida te la entrego Que te quiero más 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 Gracias por ver el video.